¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Saludos para todos y todas ustedes, personas que visitan mi canal. Miren, estamos aquí en otro recorrido por Coppel y bueno vine a ver qué hay de nuevo y pues sí vi algunas decoraciones ahorita que me encantaron como este es un unicornio pero es alcancía. Miren, está muy bonito y también el color. Y miren lo que encontré aquí en esta sucursal, estos conejitos en color blanco con dorado, están padrísimos. Ahorita les muestro el precio y vean cómo decoración están súper súper bonitos estos conejitos y ahorita les voy a mostrar los otros que vienen un poquito más planos pero están muy muy padres y miren estos son los otros conejitos que les digo es una decoración súper bonita ahí les estoy mostrando el precio y pues para mí son novedad no los había visto aquí así que miren ahí les pasó el dato por si en las sucursales donde ustedes viven pues quisieran checar para ver si ya los hay ahí y bueno pues les sigo mostrando aquí un poquito más de cómo se ven miren están muy muy bonitos se me hacen muy tiernos aquí están los otros que les digo me encantaron y vean esta alcancía está bien padre también con color rosa miren ya vieron así que pues visiten su copel más cercana y miren aquí pueden encontrar algún regalito para este próximo día del niño o para las niñas miren estas alcancías están muy muy bonitas y pues puede ser un bonito regalo y aquí seguimos con las macetitas que les digo aquí siempre van a encontrar muchas 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 macetitas de hecho yo adquirí una que se las voy a mostrar en otro videito pero al final la van a ver y vean este también me encantó con sus ramitas ahí se ve bien bonita está está también y les digo pues aquí andamos dando la vuelta otra vez para llevarles a todos ustedes estos videitos que espero les gusten y que me puedan regalar su like que me apoyen con eso con su like con sus comentarios y también si pueden compartir el vídeo y pues que más que más que activen la campanita también para las notificaciones de youtube y bueno pues aquí seguimos aquí sigo haciendo videitos para todos ustedes y para todas ustedes esperando que les gusten mucho y bueno pues aquí les sigo mostrando más artículos de decoración y les digo hay algunos artículos que ya hemos visto más ahora les estoy mostrando estos conejitos o como esta decoración que no la había visto ahí les voy a mostrar el precio a ver déjenlo voy a agarrar bien y vean ahí está el precio y les digo si he visto más decoraciones ahorita vean este conejito ahí está el precio también es alcancía o esta decoración para las chicas para las niñas para decorar sus cuartos sus recámaras miren lo que me encontré con esta decoración súper bonita de mariposas en color dorado que me encantó me gustó muchísimo espero que a ustedes también y vean aquí otro candelabro que les digo bueno este ya lo había visto y me gusta mucho está muy muy padre en color plata con esos brillitos se ven muy bien me gusta y esta plantita también esta macetita me gustó mucho espero que a ustedes también y que me regalen su like su comentario vean aquí les muestro el precio a ver si lo alcanzaron a ver y bueno pues les sigo mostrando más decoraciones como son estas macetitas miren con estas florecitas en color blanco no me acuerdo de su nombre ahorita pero bueno están padrísimas ya vieron que son en color blanco y vean están súper súper para decorar y bueno este perchero con esos corazones también se ve muy padre y pues aquí les muestro lo que es la charola en color dorado y vean aquí otra macetita con esas florecitas en color blanco y vamos a verle el precio ahí lo pueden ver y aquí seguimos viendo más macetitas con suculentas que están de súper moda estas plantitas de hecho a mí me gustan muchísimo y quiero ir así como comprando más pero vean ahorita están estas que llegaron con estas macetitas que se ven como un poco inclinadas y son de varios colores o esta también y vean este borreguito que se ve bien tierno es así en blanco con rosa veanlo ahí le vamos a ver también cuánto cuesta vean y trae ahí su suculenta también miren qué bonito se ve se ve bien tierno para decorar y aquí vemos otra macetita de las que les digo y miren ese conejito que ya lo habíamos visto en otro video pero me gusta, me gusta mucho aquí más macetitas y esta es la que me gustó ahorita vamos a ver si esta es la que me voy a llevar pero me gustó muchísimo me gustaron las hojas se ve muy muy fresca y aquí les muestro el bueno la variedad de lo que hay ahí en decoración aquí miren el conejito que no le pudimos ver el precio pero ahí está es el que ya les había mostrado al principio aquí están acomodados también y aquí están los otros que ya también les mostré al principio aquí también están con lo que son más macetitas y seguimos viendo los pajaritos también los elefantitos miren como este pero se ve como un poquito en tornasol miren Miren esta es una de las macetitas que me gustó pero pues estoy entre esta y la otra de hojas más grandes así que al final van a ver con cuál me quedé, cuál me llevé y vean aquí les muestro este perchero que ahorita ya está en oferta así que aprovechen el precio que tiene ahorita y vean les muestro ahí lo que es la base y el modelo. Que me gusta muchísimo y vean esta plantita es la que me llevé así que se las voy a mostrar en otro videíto donde la voy a poner. Gracias.